En los ambientes de la Biblioteca Municipal Genaro Herrera de Yurimaguas, se dio inicio a la segunda campaña gratuita de demanda de rectificación de partidas de nacimiento, alimentos y filiación judicial, dirigida a todas las personas que deseen rectificar o modificar las partidas de nacimiento y solucionar temas judiciales. Este trabajo coordinado entre la Municipalidad Provincial, Renieque, Ministerio de Justicia y Poder Judicial, congregó a muchas personas para regularizar su situación legal, dado que muchos de ellos presentan problemas en su identidad, sea por falta de inscripción de nacimiento, errores al momento de su registro, entre otros. Esta regularización permitirá cualquier trámite administrativo, tales como acceso a los servicios básicos de administración de justicia en rectificación, reclamar derechos de alimentos, filiación, derechos pensionarios, hereditarios, acceso a derechos fundamentales de salud y educación, entre otros. Las instituciones comprometidas vienen realizando la campaña en mención desde el día lunes 4 hasta el viernes 8 del presente mes. Las personas interesadas deberán presentar la documentación original en los ambientes de la Biblioteca Municipal para el trámite respectivo hasta el día jueves desde las 7.30 de la mañana hasta las 4 y 30 de la tarde y el día viernes hasta la 1 de la tarde. Esta rectificación de partida de alimentos y filiación judicial, el día de hoy hasta el día viernes, ¿no? Todo el día va a ser de a partir de todos los días hasta el jueves, desde 8 y media de la mañana hasta las 4 de la tarde. Solamente el viernes va a ser hasta la 1 de la tarde. Todos los días como ha manifestado la doctora Elizabeth Vázquez, que es la jueza de Alcomazonas, van a estar dando solución a todos estos procesos oficiales. Por eso es que se está contando con la participación directa de la RENIE, el Ministerio de Justicia y el apoyo de la abogada de delito, para que todos salgan en día. Por supuesto, cada caso es independiente, pero lo que les están pidiendo son sus documentos originales, ¿no? Si van a reivindicar partidas, que sean partidas de nacimiento original, toda la documentación, DNI, etcétera, toda la documentación que puedan aplicar tienen que traer originales. No vengan trayendo copias, ni algún papelito por ahí, tienen que traer originales. Los casos de filiación judicial que están viendo aquí son aquellos casos que no se han podido resolver a través de una conciliación que se puede hacer con de Mula, por ejemplo. Entonces, todos los que ya han pasado al Poder Judicial, si ese proceso de desafiliación ya está en el Poder Judicial, es lo que van a resolver ahora. Y lo que también decían, hacer esa denuncia que le corresponde ya por el tiempo que viene haciendo el seguimiento, las denuncias no contestan, también es, en caso de esta campaña es para que hagan eso, aprovechen esta campaña y hagan esa denuncia respectiva. Van a atender hasta el último minuto de estos cinco días, todos los casos. Si hay casos que todavía quedan inconclusos, depende de la cantidad de personas que necesitan este servicio, la doctora se ha comprometido de que posteriormente se podría coordinar una nueva campaña. Entonces, es una oportunidad grande que se está presentando, el mismo Poder Judicial está brindando toda esa facilidad. Así que no solamente se trata de las personas de aquí, de Yurimaguas, aprovecho, sino que todos los de los distritos que no tienen la posibilidad de contar con un juez, una reniega en otro lugar, los abogados, los necesarios, trasládense para Yurimaguas. Como les repito, trayendo su documento original. Hay mucha demanda, hay un poco de ansia quizás de la población en tener resueltos los casos de sus niños.